Tú eres un sueño d'amor Nube, que está siempre en cielo Sol, que me quemas dentro Dame una razón, que mi corazón No debe morir por ti Mamá, dame una esperanza Dile que yo ya no puedo Continuar así, casi sin vivir Sin la inmensidad del cielo Amame, te quiero Como luna que resplende en medio al mar No quiero naufragar Yo te lo ruego Tenme en tu pecho Como la mar que te llena de pasión Dame solo la ilusión Eres tú mi corazón Yo solo anotar la canción Soy el fuego de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te dejó mi corazón Yo solo anotar la canción Tú eres mi conciencia, eres mi amor Siento Siento Le pa' este mensaje Dile Que si le no muero Que no puedo más Continuar así Sin la inmensidad del cielo Amame, te quiero Como luna que resplende en medio al mar No quiero naufragar Yo te lo ruego Tenme en tu pecho Como el amar que te llena de pasión Dame solo la ilusión Eres tú mi corazón Te dejó la nota la canción Soy el fuego de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te dejó mi corazón Te dejó mi corazón Amame, te quiero Como luna que resplende en medio al mar No quiero naufragar Yo te lo ruego Tenme en tu pecho Como el amar que te llena de pasión Dame solo la ilusión Dame solo la ilusión Dame solo la ilusión Eres tú mi corazón Te dejó la nota la canción Soy el reflejo de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te dejó mi corazón Que elevó mi corazón Tú eres mi conciencia, eres mi amor Que elevó mi corazón No quiero No quiero No quiero No quiero 90 Que elevó mi corazón Tremontes Casi